Pues en el 2016 hemos completado por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada las ayudas a los estudiantes. Ya quiero recordar que se han dado las universidad ayudas, con lo cual el Ayuntamiento de Fuenlabrada es el ayuntamiento con mayor cobertura a los estudiantes de toda España, que llegamos desde cero, desde la edad infantil, hasta la edad universitaria. Que siga habiendo luchas, que siga habiendo organización como los trabajadores de Coca-Cola, los trabajadores de Edison, Vodafone, Correos, la María Blanca, la María Verde, que sigue luchando por los derechos de todos en nuestro municipio. El poder estar aquí representados en la Corporación Municipal, el poder haber presentado nuestras mociones y muchas de ellas haberse tenido en cuenta y llevarse a cabo, poner nuestro granito de arena, que mucha gente esté mejor que en años anteriores. Lo mejor del año, como siempre, mi familia, que es la que me da el soporte, la que me da un poco el empuje y el día a día, en especial mis dos sobrinos, que son mi paz y mis amores. Y, por supuesto, que otro año más gozamos de buena salud todos. Bueno, pues yo destacaría algo que me parece fundamental, es el hecho de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada hayamos podido conseguir un año más pues el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad y que hayamos podido hacer un importante plan de inversiones que se ha ejecutado y se está ejecutando en la ciudad. Voy a felicitar a todos los fuenlabreños y fuenlabreñas las fiestas, espero que lo pasen bien en unión a sus queridos, a sus familias y, sobre todo y fundamentalmente, que el 2017 venga cargado de ilusiones que se cumplan, venga encargado fundamentalmente de trabajo para aquellos que no lo tengan y que, en definitiva, pues, ¿por qué no?, que sea mejor que el 2016. Bueno, pues, desear unas felices fiestas a todos los fuenlabreños y fuenlabreñas y prometerles que seguiremos aquí trabajando el próximo año para que siga mejorando la ciudad. Es que todo el mundo pueda celebrar estas Navidades en compañía de los suyos y esperemos que el año 2017 sea un año próspero para todos. Bueno, pues felicitar desde aquí a todos mis vecinos de Fuenlabrada, a todos los madrileños, que tengáis una feliz Navidad, que lo que se celebra son, en estas fechas, la Navidad, no se celebran fiestas, sino la Navidad, un motivo religioso por el cual cada año, pues, evidentemente, celebramos una noche buena, celebramos unos Reyes Magos, por supuesto que tengáis un año 2017 el mejor del mundo, que venga lleno de empleo, que venga lleno de prosperidad y que seáis todos muy, muy, muy felices. Bueno, pues aprovecho esta ocasión para trasladar mi más cálida felicitación de estas fiestas a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y desearles un 2017 que venga con salud para todos y para todas y, por supuesto, que haya trabajo para los vecinos y vecinas de Fuenlabrada.